No, 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 no. Carla, Carla. ¿Qué pasa? No, por favor, chicas, tranquila. ¿Por qué se ponen celosas por mí? Ya lo dice el lema. ¿Por qué hacer infeliz a una mujer si puedo ser feliz a muchas? ¿Puedo decirte algo? Sí, mi amor. ¿Por qué eres tan fresco? ¿Es verdad que ayer te vieron en la tarde con una rubia? Eso es falso, son calumnias. Fue en la noche. Ahora yo te puedo decir algo, Arturo Peláez. Sí, mi amor. Cuando tú y yo nos conocimos, tú me prometiste que nuestra relación iba a ser un sueño mágica. Claro que sí. Y así va a ser. Un sueño completamente mágico. Porque apenas me hagas problemas, desaparezco. Eso es lo que me gusta de ti, Arturo Peláez. Me encanta porque tú tienes la comicidad de la vez. Sí, Berengue. ¡Romelé! ¿Dónde estás? Quiero brindar por tu cumpleaños. ¡Romelé! ¿Es el cumpleaños de esa morena tan simpática que es mi inquilina? Por eso, por eso estoy chupando, compadre. Tú sabes que yo no tomo así, Bonací. En su cumpleaños, Bonací. ¡Eso es tanta bulla hoy! ¡Eso es tanta bulla! Toda la vida la misma vaina. Dice el señor de la esquina que le tiene que pagar el jonque que te ha vendido. Estoy bien, señor Peláez. Algo tiene que hacer. Este edificio, este caijón, este condominio se cae a pedazos. Primero este lo convierte en una cantina. Y estas dos chicas me están apolillando en todas las puertas. Yo estoy chupando porque hoy es su cumpleaños. ¡Le bombeo! ¿Qué cumpleaños? ¡No, no, 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 no! ¡Jesús! ¡No, no, 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 no! ¡Todo el día hemos estado con ella! ¿Cómo se te va a pasar a ti? ¡Fue la responsable tú la que más años tiene! ¡Pero me pasó con ella también! ¡Pero qué cuento ha pasado más cumpleaños con ella que yo! ¡Porque vamos a buscarla! ¡Vamos a buscarla! ¡Vamos a buscarla! ¿A dónde va? ¡Uy! Llegó la escalera sexy. Bueno, o sea, acaso, si pretenden ir a buscar a la vecina Bombele, les cuento que fui a su casa y no estaba. ¡Ay, amor, amor! Un ratito, un ratito. Déjenme contarles un poquito. Lo que pasa es que un ratito me trucé con la vecina Bombele y le dije, ¡Hola, vecina! ¿Cómo te dijiste? ¡Hola, vecina! ¿Y no me saludó? ¿No me contestó? Nadie te habla acá, nadie te habla. No, no, no. Lo que pasa es que pobrecita. Estaba llorando. ¡Ay, papá, papá! ¡Ay, papá, papá! No, la bombele no estaba llorando. No, y no quiero asustarlas, ¿ah? Pero la verdad que me preocupó mucho lo que estaba hablando porque dijo algo así como, ¡¿Y qué será de mí?! ¡Ay, que todo acabó! Así, así era la vela de antes. ¿Ves cómo cantaron los ritos? La verdad que con amigas así como ustedes, ¿para qué quiero enemigas? ¡Arranca, mamá! ¡Oye! ¡Oye, mamá! ¿Qué será que eso no te gritan linda ahora? ¡Cómo nos hemos olvidado! ¡Sí! ¡Es su cumpleaños! ¡Ay, papá, papá! ¡Qué tal que era! ¡Ay, papá! 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 ¡Ya sabes! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Pero, pero, pero! ¡Ah! ¡Ah, bravo! ¡No me dais! ¡Ay! ¡Harta! ¡Harta! ¡Que venga a cambiar fierro, que entre botella esta calleja! ¡Estoy alto! ¡Harta! ¡Oye, perdón! ¡Me leí invitando a Bartola! ¡Ay! ¡Qué buena es su caracterización! ¡Ay! ¡Ay, amor! ¡Ah! ¡Son Bartola! Disculpe, señora, un momentito. ¡Reunión de familia! Las putativas en otro lado. Escúchame. Yo creo que Bartola ha tenido... Que no es Bartola, sino que la bombeleca tenía un golpe en la cabeza y te ha... Voy a poner la prueba. Disculpe, ¿usted es Bartola o no? Exactamente. Sí, yo conozco a Bartola que trabaja en las tres joyas de una peña espectacular y que además conduce. Pone mil voces y la verdadera Bartola sabe una canción que solo ella canta como ella y que dice Color Noche. Y yo no creo que usted la sepa. A ver. Mi vida hubiera dado porque un copo de nieve un instante blanqueara esta piel de carabón. Pero al mirar de nuevo el amor en sus ojos al tenor comprendí que me amaba así como yo soy. ¡Negra! 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 Bueno, después de esto no creo que ningún tonto diga que no soy Bartola. ¡Negra! ¡Tiene Bombelé! ¡La peruquería por tu cumpleaños te cambiaron el cacharro! ¡Negra! ¡Perdóname, beijito! ¡Venga, bebé! ¡Bébítoame! ¡Venga, bebé! ¡Mire ese rostro! ¡Perdónalo! ¡Solamente dile no, mi amor! ¡No, mi amor! ¡No, mi amor! ¡No, no! ¡Escúchame! ¡Hagamos una cosa! ¡Vamos a buscar a Libreta! ¡Vamos a buscar a Bombelé! ¡Está conmémonos! ¡Vamos a encontrar! ¡Vamos a encontrar! Se está pasando la hora, por favor. Escúchame, no sé cómo hacer. No, acaba de comprar su libreta, hija. No te preocupes, voy a llamarla, porque con dos ferritos la llamo a cualquier parte del Perú. ¡Aguanta! ¡Tú has dicho la palabra clave! Porque dos ferritos es la manera más inteligente de poder utilizar tu dinero para comunicarte. Los teléfonos públicos de Movistar son la forma más inteligente de usar dos ferritos. ¿Por qué? Puedes llamar ahora a cualquier celular en todo el Perú. Fijos nacionales con solo 20 céntimos. Bartolita. Bombelé, aquí te estoy llamando de parte. Soy la hombre. Venga, que hay al callejón que todos te esperamos. Ya, déjate de tristeza. Ya, ya. Deja de llorar. Venga, venga, venga. ¡Oye, no! ¡No! 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 Puedes apoyarte porque no tengo dinero. Gracias, señor. Bueno, ¿qué se va a hacer? Por lo menos me acompaña... Sanjuita Tadeo, señores Milano. Gracias por estar en mi namuno. Aunque nadie me ha venido a ser la Cecilia. ¡C Que viva mi papá, que viva mi mamá, y que viva la moncastilla que no suena despertar. Ay, dale vuelta a su guaranjito, dale vuelta muy tempranito. Tu mamá te va a pegar, tu mamá te va a pegar. Del guaranjito sale el saquito, del guaranjito sale el saquito. Jumita te voy a dar, jumita te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar. Yo quiero decirle a Diosito y a todos, así con cariño, si Dios me hubiera dado una hermana, yo daría toda mi vida. Y si hubiera podido escoger la que hiciera, que sea como tú, me dé. Gracias. Que sea de buena amiga, buena persona. Y hoy día no solamente hemos traído cosas dulces, sino que ya traí una sorpresa. Si te traigo una sorpresa, al que pase la sorpresa, es la causa Tres Joyas, que está en punto de samba, no me lastigues. Ay, qué lindo Tres Joyas, gracias. Es una cosa impresionante, Tres Joyas, jueves, viernes y sábado. Un show espectacular, los hermanos Valdelomar, los jueves. Las chicas de Bartola, los viernes y Bartola, los sábados, con Zoyla. Tres Joyas. Arnaldo, martes 16-00, por favor, vayan a eso, vine a almorzar y en la noche también. Ya todos vamos a seguir celebrando en santo. ¡De toda manera, vamos! ¡Ay, qué lindo! La primera que se va a cantar, va a ser la señora. ¡Canta, canta! ¿A ver qué? ¡Canta, levanta! ¡A ver, marchito, también sueño! ¿Cómo no vas a traer este clavel marchito si lo tiene de tu quinceañero? ¡A ver, a ver, a ver, Zoyla! ¡La Zoyla, la Zoyla! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Yo perdí el corazón! ¡Y el corazón también! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡El árbol de mi casa está muy triste! ¿Cómo no va a estar triste si se le ha caído el mono? Para ti, Momelé, y para Zoyla y para todos aquí, en este Johan maravilloso. Sí, sí, es mi cholo, es mi cholo. Yo soy la cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio. ¡A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas! ¡Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta! ¡A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas! ¡A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas! ¡A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas!